¿Tentado en qué consistía? Es claro, se contesta sola la pregunta. Sí, pero yo se lo tengo que preguntar, porque si no, no lo puedo inducir a que me conteste nada. Y su defensora me va a gritar, si no. ¿Matar a Cristina? Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Está introduciendo la palabra nosotros, cuando él mismo hizo explicación, después se fue refiriendo de otra manera. Bueno, corrección. Yo la quería matar y ella quería que muera. Pero ella en ningún momento dijo, si bien en los chats dice, prefiero ser yo la que lo haga. Que esto es muy importante. Yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo, hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe. Gracias. 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 Gracias.